Bueno, un saludo para los chicos de Stereofonica.com, Maritza Arisa, una gran entrevistadora, en verdad espero que vayan a escuchar mis canciones en YouTube, y bueno, en Instagram me ponen a seguir con Matina-BajoMusic, pueden comentar ahí, y yo voy a estar leyendo todos los comentarios, si tienen una sugerencia de canciones que quieren que yo componga, mándenlas. Hola, hola, mis queridos, qué gusto tenerlos nuevamente con estas entrevistas, y para mí siempre es muy gratificante poder contar con artistas que nos traen como propuestas diferentes, que siempre están innovando, además su forma de ser, con mensajes, y Atina nos acompaña desde Perú, ella nació en Lima, entonces pues más gratificante, porque tenemos una artista internacional, y ya tiene tan solo 18 años, y dentro de la música ya está escalando bastante fuerte, entonces vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido durante su carrera, qué gusto tenerte aquí, así que bienvenida, Atina. No, muchas gracias, en verdad, yo soy muy gratis para poner esta entrevista, esta es una actividad muy grande para seguir, para que la gente me siga escuchando, así que nada, vamos a arrancar. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve así como escuchando tu música, leyendo un poquito de tu carrera, has cantado lo que son géneros latinos y bailables, que eso a mí me encanta, que nos llena de emoción, con mensajes que levantan el ánimo, has cantado bachata, merengue, salsa, baladas pop, electro pop, entonces, wow, eres muy, muy talentosa, a lo que quiero empezar a preguntarte, ¿por qué comenzar con este tipo de géneros? Yo comencé a los 14, en verdad, componiendo canciones en inglés, como baladas en inglés, y yo creo que, bueno, fue para que estuviera en un colegio americano, creo, en verdad, nunca tuve nada, digamos que, teoría para eso, pero de luego, cuando ya era un poco más grande, tenía 16 años, empecé como a irme por estas rutas latinas, y bueno, yo creo que aparte de por ser latina, también fue porque yo de chiquita me nutiría con la música de Juan Luis Guerra, de Carlos Vives, de Julita Benigas, entonces era como que todo ahí atacaban, entonces yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que Juan Luis Guerra es el rey de la bachata, el merengue, de todo, así que, digamos que es como mi ejemplo a seguir, entonces empecé por ahí, también porque me encanta bailar, o sea, me encanta la música bailable, entonces es como que el merengue es un tipo de música que te va a sacar a bailar, que te va a parar y te va a dar mucha energía, así que siento que es por eso. Empezar en la música a veces suele ser fácil o muy difícil de acuerdo a las personas que te brinden la mano y que te abran puertas, para ti, ¿cómo comienza esta oportunidad? Bueno, la verdad yo comencé este camino musical, digamos que cuando empecé a componer mis canciones, yo de las empecé a cantar a mi familia en primer lugar, y yo creo que la primera puerta que toqué fue la de mi familia, la de mis padres, y siento que como que para, digamos que abrirme a ellos y decirles, eso es lo que me quiero dedicar, entonces yo les dije, miren, me encanta la música, primero lo veían como que ahí que la niña canta, ¿no? Porque no, o sea, tenía 14 años, o sea, que quedan a pensar en que yo quiero ser cantante, entonces todo empezó así, y luego, yo me acuerdo que a los 15 le digo a mi mamá, mamá, me quiero grabar un disco, y me dice, ¿qué? ¿un disco? Y yo le digo, sí, sí, mamá, quiero grabar un disco, me encanta la música, y o sea, me decía como que ya, ya, pero todo fue como un ya, ya, o sea, te voy a, voy a ver cómo vas yendo, entonces. Cuando, hasta que no continúes, cuando tú le dices eso a tu mamá anteriormente, o sea, nunca te habían escuchado cantar, o sea, sí, sí, pero no como, o sea, profesionalmente, es como que canto en el carro, no hago un karaoke, o sea, un karaoke en el carro, o en la ducha, pero nunca había como que cantado profesionalmente para ellos, y todo esto empezó cuando empecé a escribir música, la verdad, cuando empecé a cantarles más, todos los días les cantaba, y ahí se dieron cuenta que la verdad era muy persistente, y que me encantaba, y fue cuando fui recibiendo su apoyo día a día, y fue creciendo, ¿no? ¿Y cuál fue ese primer escenario ya cuando esto comienza a ser un trabajo, no? No como ese hobby que tú decías en la ducha, cantando de vez en cuando, sino ya esto lo quiero para mi vida, esto es lo que va a ser de aquí en adelante. Bueno, la primera vez que canté en vivo, así en público abierto, fue en El Rastrío, en Lima, que es un evento benéfico, y yo simplemente como me inscribí para cantar, ahí solo tenía lanzada mi primera canción que se llama Smyth Duggan, que es una balada en inglés, y me dijeron ya, bueno, canta. Entonces fui, y era yo, este, con el backing track y con mi guitarra, y eso que empiezo a cantar, y me sale un gallo, y dije, ya, morí. O sea, ya todos, ya la imagen se fue. Ay, no. Y bueno, obviamente era el primer show, entonces estaba toda nerviosa, y dije, ya, no, ya, la maté. Entonces canto, sigo cantando, y bueno, la melodía al final fue bonita, y terminé de cantar y le digo a mi hermana, yo tengo dos hermanas, y un hermanito, y tengo una que es súper sincera, ¿no? Entonces yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi mamá, ¿qué tal canté? Porque me salió un gallo, no, no, ¿qué gallo? Yo no escuché nada de mi hermana, si te salió un gallo, si te salió un gallo. Yo le escuché. Las papás siempre queriendo que no pase nada, todo bonito. Sí, pero bueno, digamos que se va aprendiendo, ¿no? O sea, todavía no canto perfecto cuando es en vivo, porque todavía existen esos nervios que me invaden, pero siento que con cada performance estoy mejorando, y va a llegar a un punto donde ya como que se me va a olvidar tanto, un tantito de los nervios. Luego de este evento benéfico, ¿cuál sigue siendo ese escenario o ese momento crucial que ya es muy importante para un antes y un después en tu carrera? Bueno, o sea, tuve un evento más, que fue el lanzamiento de Smellladen, que hice como un mini lanzamiento, pero con no mucha gente, pero yo creo que el evento que marcó mi carrera fue el Latino Show. Yo siento que fue el primer evento, digamos que mega grande que tuve, y creo que nunca había estado tan nerviosa en mi vida, porque sabía que había gente en la industria, sabía que habían artistas, sabía que había gente que sabía de música, y que iba a saber si me equivocaba, que iba a saber exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, me sentí súper presionada, pero al mismo tiempo muy emocionada, porque decía, acá tengo el, digamos que espacio para demostrar mi talento hacia la industria, ¿no? Entonces, canté la canción Vámonos, que es un merengue. Es un hit, sí. Mi primer, digamos que... Muy bueno, tienen que escucharlo. Gracias. Y nada, sabíamos que sí estaba nerviosa, mi voz tembló un poquito, pero en general me fue bien porque eso de bailar me ayudó un poco a soltarme, o sea, a imaginarme que estoy cantando sola, eso me ayudó un montón. Aunque igual me gustaba mucho ver la respuesta del público, no había gente por ahí bailando, otros sonriendo, entonces era muy chévere ver cómo interactuaban conmigo. Lo máximo para la gente que no sabe, este es uno de los eventos más importantes para la música hispana, donde no solamente se reúnen artistas ya reconocidos, sino también va mucho productor del gremio musical que están ahí como echando, entonces no, me imagino tus nervios, porque sí, era algo bastante importante, y pues que allá no llega cualquiera, o sea, vas por muy buen camino. Gracias. Otras cosas de las que hay que resaltar dentro de lo que tú haces es los mensajes más allá de la música, de esta parte bailable, de ese son latino, es esas reflexiones con las que tú estás cantándole a la vida, como a promover ese amor propio de que nosotros debemos creer en nosotros mismos, y eso es algo que suena bonito, que suena fácil, pero que realmente es muy difícil, siempre de una u otra manera tenemos depresiones, hay como ese no lo vas a lograr, esas voces internas que te dicen tienes que tener miedo, bueno, como lo negativo, porque tocar este tipo de temas, ¿en algún momento sentiste eso en medio de tu vida? Bueno, la verdad sí, cuando yo era más pequeña me molestaban en el colegio, o sea, me hacían bullying, y yo creo que también esa fue una de las razones por las que empecé con la música, yo siempre digo que la música fue lo que me salvó, porque me ayudó como a reflexionar más de la vida, ver el lado positivo, y sacarme de ese obvio en el que estaba metido, entonces fue básicamente desviarme de los pensamientos negativos a como un camino, porque dije, mira, yo tengo el talento de componer estas canciones, me ayuda un montón, y desde que, digamos que descubrí ese talento, empecé a componer, cada vez que me sentía mal, o hasta cuando me sentía feliz, o sea, cada sentimiento que yo tenía, lo expresaba a través de una canción, y siempre me ponía en mi mente que, si yo canto esa canción, voy a poder ayudar a los demás, entonces digamos que era mi forma de motivarme todos los días, y sí, eso fue mi parte, parte de lo que, digamos que viví. Qué bonito conocer esos detalles, porque de ese tipo de situaciones en los que todos vamos, como lo que tú decías del bullying, siempre hay una parte de nuestra vida, es que como que te ama el genio, pero tú, en vez de tomarlo como de pronto una debilidad, o algo que estaba, no sé, una piedrita en el camino, lo cogiste como una fortaleza, y eso es aún más bueno, además que ahora ya no es solamente tú con tus sentimientos, sino brindándole mensajes a la gente, y realmente con tu música, o sea, yo te escucho y eso es lo que tú transmites, porque si uno está así como, tengo como baja la nota, escucha uno tu música, y wow, se prendió esto, entonces. No, me hace muy feliz, porque ese es el objetivo, o sea, el objetivo de música es que te va a sonreír, y como mi primera canción latina, vamos a hacer esa canción, que yo quiero que tú la escuches, y te pares a bailar, porque bailar, digamos que esa vida te saca una sonrisa, y te da como que te cambia el día, ese es el motivo de esa canción. Tú, dentro de esos mensajes, también tocas bastante ese tema del empoderamiento femenino, ¿cómo te ha ido con ello? ¿Cómo lo ha recibido tu audiencia? ¿Qué te han comentado? La verdad, me pone muy feliz, que ahora en la actualidad, hay muchas más mujeres que están se diendo adelante, se ven muchas más artistas nuevas femeninas, que digamos en la industria, y está muy chévere, porque, bueno, en verdad, cuando había hablado de esos temas, me lo he recibido bien, porque, nada, yo pienso en este punto donde, o sea, las mujeres estamos resaltando, y tenemos como que bastante poder, así que se está dando a conocer, y eso está súper, súper chévere. ¿Cómo ves la industria a nivel internacional? O sea, teniendo en cuenta desde el Perú, que es como ese público en el que naciste, y con otros países que has ido llegando. Bueno, la verdad, ahorita, yo estoy viviendo en Nueva York, porque estoy estudiando música, pero, la verdad, con la gente de Perú, siento que no he tenido ese momento de conexión fuerte todavía, por un hecho de pandemia, porque cuando yo empecé, la etapa más fuerte de mi carrera era en mera pandemia, entonces no tenía la oportunidad de salir a hacer shows, y conectar un poco más con el público, simplemente salía a la calle a cantar, entonces como no se podía, fue un poco difícil, pero sí, digamos que sí hice algunas Zooms, canté para unos cumpleaños ahí, y fue súper chévere, porque los recibieron muy bien, y los colonos son personas súper amables, y la verdad, sí, digamos que iban con el flow de mi música, así que, también, bueno, en Colombia yo grabé con Bernardo Osa, que es un productor colombiano, entonces he pasado por algunos países, y la verdad, he ido, digamos, esculturalizándome musicalmente, y ha sido muy chévere, porque, digamos que cada vez, aprendo un poco más de cada cosa, ¿no? ¿Cómo te ves en un corto plazo, de yo quiero llegar a cantar con tal artista, quiero llegar a tocar este escenario, quiero llegar a salir en este medio, ¿cuáles son esos objetivos a corto plazo? Bueno, digamos que, si sueño alto, a mí me encantaría llegar a cantar con Tini, es una artista que yo admiro muchísimo, siento que no solo, o sea, más allá del artista, tiene una personalidad súper humilde, súper sincera, o sea, es una linda persona, entonces, me encantaría poder llegar a cantar con ella, a interactuar, cambiar palabras, y, bueno, también Holly Guerra, ¿no? Si así es un remix, vámonos, sería increíble que sea con él, porque es como en homenaje, o sea, a él, así que, esperemos. Pues serían muy buenas duplas, por ejemplo, Tini también tiene un poquito, o sea, ella últimamente ha estado como tocando mucho el género urbano, pero dentro de esas melodías con las que ella arrancó, también es un poco como a lo que tú has venido haciendo, entonces, yo creo que sonaría, o sea, sería buenísimo, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso, por favor. No, Tini, en serio, que para nosotros es muy bonito conocer artistas de talla internacional, que vayas caminando súper fuerte, que tengas esa sencillez, esa claridad en tus objetivos, porque sacaste también hace poco Miami. Sí, Miami, y les cuento, les puedo adelantar que se venga el video, se venga un video muy, muy bueno, es gracioso, es bueno, y digamos que los voy a enredar, así que espero que les encante, y siempre cierro mis entrevistas diciendo que, espero poder cantarlas en el video pronto, y también, si quieren, les puedo cantar un pedacito del coro de Miami. A ver, ay, si tú no vuelves, y del pasado no se queda atrás, y tú en mi mente, un pensamiento hay para estorbar. Bueno, es el coro de Miami. Una canción así de guachata, para bailar. De guachatita. Espero que les guste la canción, que la vayan a escuchar, que pronto van a poder ver el video en YouTube, me pueden encontrar como Atina Music, después, en Instagram, como también Atina, yo bajo Music, que ahí pueden ver todo mi contenido, mis covers, todo lo que quieran, y en verdad, gracias Marisa, por esa entrevista, muy bonita, y una gran oportunidad para mi carrera, así que, como digo, espero poder verte algún día, en persona, en vivo. Sí, sería lo máximo, me encantaría estar en un show allá, como te mencionaba al comienzo, o sea, primero, estás tocando unos géneros, hoy en día, como el urbano, es como el que más tiene fuerza, ¿no? Pero el que nuevos artistas, estén como experimentando, con otro tipo de géneros, y que sean latinos, que sean bailables, es muy bonito, en serio, y a artistas como tú, es que hay que apoyar, entonces, pues yo encantadísima, de estar ahí, súper al tanto, de todo lo que vayas a hacer, de aquí en adelante, de darte ese apoyo, en lo que se pueda, y sí, que sería lo máximo, vernos en algún momento. En serio, me encanta, pero sí hay que continuar, con esa sencillez, y así te ganes un Grammy, así estés en las alfombras, más prestigiosas del mundo, seguir siendo esa tina, con la que, con la que te estamos conociendo, en estos inicios. De todas maneras, me verdad, muchas gracias por tu entrevista, muy muy bonita, y espero vernos pronto. Bueno, un beso a ti, que tengas. Bye. Gracias queridos estereofónicos, por acompañarnos hasta aquí, como siempre, trayéndoles artistas destacados, dentro de la industria musical, nos encuentran, en todas las redes sociales, como Estereofónica, nos pueden leer, en estereofónica.com, para que ustedes estén actualizados, en todo lo que tiene que ver, con música, cine, series, televisión, deportes, por allá, los esperamos. Chao, chao. 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 Chao.